Hola amigos esta semana vamos a estar trabajando nuestras habilidades de prescriptura y para esta actividad van a necesitar un pincel de pintura y lo que vamos a hacer es vamos a sostener el pincel entre tres dedos así no en puños pero entre tres dedos y lo que vamos a hacer es vamos a imitar un pájaro carpintero que está picoteando un árbol sólo que vamos a hacer es usar el otro mano la palma y lo vamos a picotear asegurando que estamos sosteniendo el pincel entre los tres dedos que tengan buen día y los de la próxima semana bye